Con el fallecimiento de Magda Rodríguez hay varios famosos que tienen prácticamente un pie fuera de Televisa y a otros se le cayeron grandes proyectos que tenían planeado con la productora. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, este primero de noviembre lo comenzamos con una noticia completamente conmovedora. Una de las personas más afamadas, Magda Rodríguez, en el mundo del espectáculo había perdido la vida en su casa en Ciudad de México debido a causas completamente naturales. Esto fue una noticia completamente conmovedora para todo el mundo del espectáculo pero sobre todo le cayó como un balde de agua fría a los directivos de Televisa. Dado que Magda Rodríguez era una de las personas claves dentro de la televisora de San Ángel le daba vida a uno de los programas más importantes de señal abierta, el programa de hoy donde también es uno de los mejores que factura a nivel publicitario. Sin embargo, los directivos de Televisa no eran los únicos que contaban con el apoyo de Magda Rodríguez para llegar a cumplir alguno de sus cometidos. El día de hoy hablaremos que habían muchísimas personas detrás del nepotismo que Magda Rodríguez ejercía sobre la televisión de San Ángel. Resulta y acontece que una de las principales personas quien está prácticamente con un pie afuera es su hija Andy Escalona a quien prácticamente nadie quiere dentro de la televisión y sobre todo es rechazada por toda la audiencia del programa de hoy. Por otro lado pues nos encontramos a Maki González, esta queridísima guerrera 2020 que participó en uno de los programas más exitosos de Magda Rodríguez. Resulta y acontece que con Magda Rodríguez en vida tenían planeado darle nuevamente una edición más a Guerreros 2020 y en esta ocasión se llamaría Guerreros 2021. Sin embargo, con Magda Rodríguez sin vida lamentablemente es muy posible que este programa favoritos por muchos en México no se lleve a cabo. Por ende, Maki González también pues estaría completamente fuera de la televisión de San Ángel y también es rechazada por TV Azteca ya que prácticamente ella traicionó a TV Azteca por irse a apoyar a su gran amiga Magda Rodríguez. Por otro lado, tenemos a una de las panelistas que constantemente está con Gustavo Adolfo Infantes y que por las malas lenguas sabemos que no se las lleva muy bien. Se trataría nada más y nada menos de Mónica Noguera y es que aquí les viene el cuento. Mónica Noguera desde hace algunos meses comenzando agosto pues estaría visitando el canal de San Ángel y comiendo en muchas ocasiones con Magda Rodríguez ya que estarían planeando de que Mónica Noguera formaría parte de los panelistas en el programa hoy en el 2021. Sin embargo, con Magda Rodríguez afuera evidentemente le tocará calarse nuevamente a Gustavo Adolfo Infante por un largo tiempo más. Y obviamente en esta larga lista no podíamos dejar a uno de los conductores dentro del programa de hoy que por cierto estaría prácticamente de permiso realizando la serie 40-20. Se trataría de Jorge El Burro quien tenía prácticamente un trato de palabra con Magda Rodríguez de que en el momento de que él terminara de grabar la serie que está haciendo actualmente pues regresaría nuevamente a la pantalla chica conduciendo el programa de hoy. Sin embargo, con Nuno como productor temporal es muy probable que este contrato no se cumpla así que adiós, Jorgito. Y a quien no se imaginan también quien tiene un pie afuera. Se trataría nada más y nada menos de Marta Figueroa, prácticamente la conductora más polémica de toda Televisa. A esta mujer nadie la quiere ni adentro ni mucho menos la audiencia. Únicamente estaba por su gran amistad y lazos de amor y vínculos con Magda Rodríguez. Es muy probable que el próximo despido inmediato sea de Marta Figueroa y otra de las personas quien también pues no podrá gozar de los beneficios del nepotismo de Magda Rodríguez. Se trataría nada más y nada menos de Elizabeth Gutiérrez. Muchos de nosotros conocimos la noticia hace muy poco tiempo de que Elizabeth Gutiérrez estaría creando un canal a través de su cuenta de YouTube donde se enfocaría en hacer recetas de comida. Aparentemente Magda Rodríguez le había prometido una sección en el programa de hoy. Sin embargo, esto ya no se llevará a cabo. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Realmente es un poco controversial pues muchas personas colgaban de la manito de Magda Rodríguez y ella al no estar presente pues se olvidarán muchos de exclusividades y también de contratos jugosos dentro del canal de San Ángel. Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.